Tengo tanta hambre, no puedo esperar para ir a la cafetería. Ahora hablaremos de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué es eso? Ah, nuestro nuevo estudiante. Puedes tomar asiento ahí mismo. No voy a caminar por este suelo asqueroso. Mi alfombra roja tiene que extenderse hasta mi escritorio. ¿Qué quieres decir? Ah, sí, por supuesto. Un segundo. Listo. Por favor. Va a ser muy difícil para este chico rico encontrar su lugar en una universidad normal. Hola, soy Jitan. Eww, quítame la mano de encima. ¿Sólo una mano? Está claro. Vaya vecino. Oye, pobre hombre. ¿Te importaría dejar el aula hasta que termine la lección? Te pagaré 100 dólares. ¿Pero qué hay del profesor? Está bien, lo haré. Solo no me toques. Aquí, toma tu dinero. Caramba, qué snob tan desagradable. ¿Tú también estás aquí? También puedes tomar la lección desde afuera. ¿Quién se cree que es? No tengo ganas de sentarme cerca de él de todos modos. Señor Johnson, tengo un gran libro sobre el dinero. Se lo leeré ahora. ¿Puedes alejarte un poco de mí, por favor? Aquí dice que las personas ricas son las personas más generosas del mundo. Sí, así es. Y ahora, fuera. La gente como James está acostumbrada a resolver todos sus problemas con dinero. No importa que me pierda la clase. Ahora tengo algo con que vivir. Oh, Jane, toma uno. Oh, no, no debería. Sé que lo necesitas. Está bien, es verdad. Gracias. No hay nada de malo en ser pobre. Lo importante es ser tú mismo. Supongo que Ethan tiene razón después de todo. ¿Dónde? Ah, allí está mi fortuna. Pero no quiero ser como el señor Sanders. ¿Un nuevo anuncio? Así es. Nuestra ceremonia de graduación será muy pronto. Oh, lo siento. Está bien, debería invitarla. Está bien, ¿dónde guardo mis cosas caras? Oye, ¿quieres moverte a otro casillero lejos del mío? Como allá, cerca del bote de basura. Creo que te está esperando. Oh, la gente rica tiene personalidades complicadas. Y es difícil para la gente como Ethan encontrar puntos en común con ellos. Vamos, vamos. Hola, ¿una fiesta? Te gustaría... ¿A dónde fue ella? No hay problema. Soy irresistible estando solo. Guau, ¿a dónde va Jane? Está bien, todo despejado. Nadie debe notar mi presencia. Vamos, vámonos. Ah, buenas tardes, señorita Morris. Bueno, por fin estoy en casa. Estoy tan cansada de esconderme de esos tontos periodistas y fingir ser pobre. ¿Es tan agotador? Puedes relajarte. Aquí están tus suaves pantuflas. Oh, solo mis papas fritas favoritas con sabor a caviar me levantarán el ánimo. Después de un día como este, necesitas descansar de inmediato. Uy, teléfono equivocado. Bueno, veamos qué hay de nuevo. Estas son las primeras imágenes de la chica más rica de Trumlandia. Estamos ofreciendo mil dólares por cada nueva foto. No lo entiendo. Son esos reporteros otra vez. ¿Cómo se atreven? ¿Creen que tienen más dinero que yo? Hola, ¿es la estación de televisión? ¿Qué? Tenemos una llamada al estudio. ¿Quién habla? Esto no puede ser real. La chica más rica de nuestro país. No van a creer esto. Pero tenemos a la protagonista del programa en la línea. ¿Ella hará cualquier cosa para ocultar su identidad? Sí, obviamente soy yo. Les pagaré diez veces más por cada foto. ¿Cómo llegaron esos subtítulos ahí? Nunca lo lograrán, perdedores. Ay, ¿ya no hay papitas? Solo quedan migajas. Está bien. La usaré para guardar mi dinero. Bueno, esto va a la basura. Listo. Genial, 100 dólares. Voy a empezar a ahorrar para mi traje de graduación. Tal vez pueda ahorrar e impresionar a Jane de la ceremonia. Lo pondré en un lugar a la vista para no olvidarlo. Oh, hola, papá. Aquí, hijo. Nuestro almuerzo de hoy está listo. No había dinero, así que lo hice con las obras. Buen provecho. Tengo que ir a trabajar ahora. Gracias, papá. Buena suerte. Adiós. Que tengas un buen día. Espera, papá. ¿No vas a comer? No, almorzaré más tarde. De ninguna manera. Eso es lo que pensé. Papá dejó de comer por mí de nuevo. Debo cuidarlo. Es decir, él trabaja mucho y se esfuerza mucho por mí. Y por cierto, supongo que el atuendo de graduación puede esperar. Hay cosas mucho más importantes en este momento. Este chico realmente tiene un buen corazón. La riqueza de su familia sigue siendo más importante para él que su propio beneficio personal. El yoga es una excelente manera de comenzar la mañana y abrir todos los chakras del dinero. Disculpe, señorita. Es hora de que se prepara para la universidad. Sí, es cierto. Gracias, Dan. Es un proceso largo. Para esconderse de la prensa, Jane copia con mucho cuidado la imagen de chica pobre. Lo primero es elegir un atuendo. Genial. Hola. ¿Qué tipo de maquillaje vamos a hacer hoy? Algo sutil. Echemos un vistazo a las tendencias. Todo parece demasiado caro aquí. Diamantes y oro. Esto ciertamente no encaja. Espera. Este es perfecto. Si tú lo dices. Supongo que no necesitaría un pincel. Ya que estamos haciendo un maquillaje al estilo pobre, debemos hacerlo con los dedos. Con pulcritud mínima. Así. Creo que es perfecto. ¿Qué le parece, señorita Jane? No, eso es demasiado. Las gafas también son innecesarias. Elijamos una manicura ahora. El oro te queda bien. ¿Hay algo más simple? Podemos hacerla de plata. Es muy elegante. No, gracias. No va con mi imagen. Bueno, solo quedan las uñas de cartón. Oh, es justo lo que necesito. Se ven bastante pobres. Estaré a salvo con una manicura así. Su almuerzo está listo. ¿Para qué es la cinta dorada? Sabrán que soy rica. Cuando camuflajeamos su filete japonés como comida rápida barata. Ahora nadie sabrá nada. Así está mejor. Gracias. Solo un poco más. Falta el toque final. ¡Voilá! Los profesionales más famosos y carros del país están trabajando en la imagen de pobre de Jane. Incluyendo al brillante artista Van Jones. Ya no cabe nada. ¿Dónde están los zapatos para mi look? Tus zapatillas están listas. He terminado. ¡Guau! No puedes notar la diferencia con los zapatos de la gente pobre. Has hecho un gran trabajo. Nadie adivinará que soy la chica giga rica de Trumlandia. Aquí está tu mochila. ¿Cierto? Espera, Dan. Esto no funcionará. Oh, no me di cuenta. Lo siento, señorita Jane. Por supuesto. Es mejor con solo una correa. Gracias. Me voy. Que tengas un buen día. Bueno, vale la pena intentarlo. Vamos, Ethan. Devuélvemelo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Una invitación al baile? Para Jane. Mira eso. Qué gracioso. ¿Quién querría ir contigo? Sin embargo, ustedes dos son tal para cual. Se complementan muy bien. ¡Qué malvados son! Y él también está aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Itan invitó a Jane a la noche de graduación? Eso es increíblemente tonto. ¿Qué esperaba? Oye, ¿crees que tu tarjeta causará más impresión que este caro ramo de rosas? Como sea. Es todo lo que puedo pagar en este momento. Lo siento, Jane. Oh, espero que esas flores no sean para mí. Hola. ¿Es una nota de Itan? Qué lindo. El chico más varonil y valiente de la universidad quiere invitarte al baile. ¿Qué le pasa a sus uñas? Está bien. Le daré una oportunidad a la chica pobre. También vamos a bailar a distancia. ¡Ah! Estoy herido. Debo ir a la enfermería ahora. James está acostumbrado a los hospitales VIP y al servicio de primera clase. Pero, ¿podrá el médico local manejar sus exigencias? Oh, hola. Siéntate. Doctor, creo que tengo una infección peligrosa. Sálvame. No te preocupes. Te ayúdale rápido. No creo que eso debe estar en el botiquín. Buscamos un poco más. ¿Mi vieja zapatilla? He estado buscándola. Ni siquiera sé cómo llegó aquí. ¿Dónde está? Esto no es mío en absoluto. ¿Qué está pasando aquí? Lo encontré. Démonos, Prissy, y procesemos esto. Te lo advierto. Va a doler un poco. ¡Ah! ¿De verdad? El tipo más varonil y valiente de la universidad. Y además, me gustan más las margaritas que las rosas. Oh, Jane debe estar preparándose para el baile con ese tipo rico ahora mismo. Hijo, tengo algo especial para ti. Aquí, tómalo. Sé que lo necesitas. ¿Qué? De ninguna manera. Es la flor favorita de Jane. Esto no puede ser real. Ahora puedo darle un regalo. Gracias, papá. Pero espera. Todavía no tengo traje para ir a la ceremonia. Así es. Tengo una solución. Solo un segundo. ¿Y tan realmente tiene la oportunidad de ir al baile? ¿Qué es? El traje de graduación de tu abuelo. Tiene un poco de polvo. Pero en general está bien. Me queda bien. Genial. Oh, crecen tan rápido. No hace mucho, él era solo un bebé. Y ahora tengo un muchacho tan guapo. Tu novia estará encantada. Solo recuerda ser tú mismo. Espero a papá. Quiero darte algo. Aquí, tómalo. Me las arreglé para ahorrar algo de dinero. Eso es todo. Me voy. Tengo un hijo maravilloso. Buena suerte, muchacho. Jane debería estar aquí pronto. Ja, ja. ¿Te robaste ese traje? ¿Una margarita? Ah, estás esperando esa mendiga. Hola, chicos. Qué bonita es. Guau, se ve muy elegante. ¿Qué? ¿Tiene un millón de dólares? No te preocupes, margarita. Seguro que somos mejores que ese tipo codicioso. Amos tanto tu riqueza, pero ¿estás dispuesta a buscarle la basura? Ah, es demasiado dinero. No puedo dejarlo ahí. Oh, oh. Es tan gracioso. Gracias por enseñarme que no debo tener miedo de ser yo misma. De nada. Esto es para ti. Qué lindo. Es tan dulce. Pero ¿cómo descubriste que me gustan justo esas flores? Ah, lo vi en la televisión. ¿Vamos a bailar? ¿Averiguaron exactamente cómo supe lo de las margaritas? Escríbanlo en los comentarios. Genial. Adiós.